Las imágenes de la hermosa celebración al estilo TV Notas, con Gloria Trevi como madrina de lujo, con una emotiva ceremonia y una gran fiesta. María Itati, de 12 años, hija de Itati Cantoral, de 46, y de su ex esposo Carlos Cruz, hizo su primera comunión el sábado, 19 de julio, en Yutepec, Morelos. La pequeña contó con padrinos de lujo, pues fueron nada más y nada menos que Gloria Trevi, de 53, y su esposo Armando Gómez, de 50, además del sobrino de Itati, Roberto Cantoral, y su esposa Grace Bellani. Te mostramos cómo fue la celebración. Para que este día fuera inolvidable, la actriz decidió echar la casa por la ventana. La mesa se llevó a cabo alrededor de las 10.30 de la mañana. En una iglesia del lugar, la cual fue adornada con flores blancas y un camino de pétalos, también blancos, para que la joven pudiera llegar hasta el altar. Durante la celebración eucarística, pudimos ver a Itati conmovida hasta las lágrimas, pues además de ser un momento sumamente importante en la vida de su pequeña, el sacerdote recordó a sus fallecidos padres, José Cantoral e Itati Suchi. Pero no solo Cantoral se mostró sensible, la madrina también tuvo los sentimientos a flor de piel y le dedicó unas emotivas palabras a su ahijada. Va a contar conmigo para momentos difíciles. Espero Dios me dé vida y salud, dijo después de la misa. Dos horas más tarde inició la fiesta en la casa que Itati tiene en el lugar, y ahí pudimos darnos cuenta de la gran cantidad de estrellas que acompañaron a María Itati en ese importante momento, entre las que se encontraban Julio Camejo, Sergio Mayer e Isabela Camil, Carmen Salinas, Gaby Rivero, entre otros.